¡Suscríbete! 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 Mírame, mírame, mírame. Tranquilo, cármate, cármate. Hasta la reina. Ricardo habló del tema de la pornografía, de la impureza, de la fornicación, de la homosexualidad y del lesbianismo. ¿Me estáis con él? ¡Mírame! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Esto fue nada más que un ensayo! ¡Esto fue un ensayo! ¡Ayer fue nada más que ensayo! ¡Ahora vamos a ver lo que va a pasar! ¡Vamos a la izquierda! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén.